En verdad, mucha gente ignora en este video, pero en verdad, yo nada más quisiera que cuando yo soy influencer, me estén pidiendo pase de élite y muchas cosas gratis. Pero gente, tranquilo, que lo que se quedaron, les voy a regalar sus cosas. Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir pa'lante, porque estos mamá huevos ignoran mi video. Pero nada, mamá ñema, gracias por ignorarlo. Ya tú sabes que quiero mucho.